Miren lo que viene por ahí, esto es un desprestigio para la humanidad. ¿La humanidad es qué? Le darte una parte de respeto conmigo, no me arrepientes. Mi amor. Es una fuerte respeto para la sociedad, caballero. Oye, ¿qué parte de respeto? Esto es una parte del respeto, chico. No lo hagas un fresco. ¿Por qué? No lo hagas un fresco. No se meta con él. ¿Pero por qué? Este muchacho es mi hijo. Mire, señora, usted perdone, pero yo no sabía que usted era la mamá. Yo no soy la mamá, soy el papá.